Demos un vistazo al libro de hechizos de Star vs las fuerzas del mal. En esta ocasión nos toca el capítulo de Rina la enigmática. Ella es una bella mujer de cabello color castaño claro y crespo, ojos verdes y grandes. Sus marcas son símbolos de infinito. Su varita es una estaca de cristal que puede cortar el vidrio, cuyo cristal es un puño rojo en el centro de un cubo rubriquiano que debe acomodarse según el hechizo que va a emplearse. Su varita requería demasiada energía, por lo cual utilizaba cinco unicornios, Chastity, Ghost o Gilby III, Torento y Blossom. Según ella, hay nueve escaleras para dominar la magia enigmática, atrapar acertijos de los alrededores como mariposas y coleccionarlos, sondear la imaginación para hallar al sujeto del acertijo. El acertijo no depende de su tamaño. Conocer primero la respuesta para elaborar el acertijo. Tener una varita con cubo rubriquiano. El uso de las metáforas. Aliteración y rimas para darle un toque especial. El uso de la primera persona. Y compartirlos con todo el mundo. A ella le desagradaba Reinaldo, el de la coronilla calva, porque prohibió los acertijos en las reuniones de la Alta Comisión de Magia. Crescenta se retiró del reinado para catalogar su amplia biblioteca de hechizos. Sin embargo, Rina nunca perdió su apoyo y consejo. No le interesaba mucho gobernar, solo coleccionar acertijos. Ella creó un hechizo para enamorarse. Tuvo una cita con un demonio y creó un hechizo para romperle el corazón. Esto lo mató. Sin embargo, ya se había casado con él. Tuvo una hija a la cual llamó Selena. Su mejor amiga de toda la vida era Lady Giusa. Una mi humana mitad búho que gustaba de dormir de día. Ella le regaló una tortuga llamada Hopkins a los 5 años como regalo de presentación. Ambas modelaban ropa en adolescencia. Tras la muerte de su esposo, los demonios le guardaron rencor. Ella quiso ir a arreglar las cosas. Intentó llevar a su hija Selena, pero ella se escondió tras unas cortinas. Al final de su reinado, el uso del cubo le dio un dolor crónico de muñecas. Podemos notar que en el caso de Rina, todo el conflicto contra los monstruos recayó en la alta comisión de magia. La cual por cierto quedó con un miembro menos, debido a que Rina quiso que Reinaldo gustara de los acertijos. Sin embargo, terminó provocando que él únicamente pudiera comunicarse a través de ellos. Lo cual lo llevó al retiro. También es probable que Rina haya muerto en un conflicto contra los demonios. Pues ellos sospechaban que ella había asesinado a su esposo. Quien era un pariente de los Lúcito. Si esto fue así o no, todavía queda como un misterio. ¿Qué piensas de Rina la enigmática? Nos vemos en la próxima edición de Star vs. las Fuerzas del Mal. De la caravana del misterio de Sebastián Deray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!